en cambio yo voy a ganar más plata porque me saqué ocho dientes mira todo que ahora sí con la levanta la almohada hay que poner los dientes ahora sí a dormir luces hasta mañana ruli hasta mañana manes dólares a mí me ha parecido un papelito y también sigue participando y por gusto y no te dije que la de los dientes no existía no